¿De qué trata esta vida y por qué estamos aquí? ¿Existe el más allá? Me lo han preguntado a menudo, y mi respuesta suele ser que la creencia de un más allá es algo personal, por lo que hay que explorar el mayor número de opciones posible y luego escuchar a tu alma para encontrar tu verdad. La mayoría de las brujas del mundo creen profundamente en la reencarnación y el más allá. El sentido común nos dice que vivir más o menos 80 años y luego desaparecer para siempre no tendría sentido. ¿Qué se pondría a aprender de ello? Nada, y por eso la bruja moderna tiende a pensar lo mismo que otras religiones y se consuela creyendo que nuestro espíritu vive tras nuestra muerte. Imagina que tu cuerpo es un automóvil, que transporta tu espíritu en vida. Como el automóvil, a veces se rompe y necesita que lo arreglen. Unos pequeños ajustes de vez en cuando lo mantendrán a punto. Y por supuesto, hace falta echarle la gasolina correcta al motor, en forma de comida saludable. Pero no importa lo bien que lo cuides, el cuerpo no puede durar para siempre. Tras su último viaje, tu alma se baja de él y tras descansar brevemente con tus seres queridos en espíritu, se sube a otro vehículo. Esta es la clave de la reencarnación. Se puede decir que tu alma encuentra un nuevo coche que la conduzca por la tierra. Algunas personas no entienden la reencarnación. Se preguntan por qué alguien querría volver una y otra vez. Es algo idealista pensar que tenemos solo una vida y luego descansamos en una esponjosa nube rosa para el resto de la eternidad. Puede que llegues al lugar de descanso definitivo algún día. Pero antes de ello, debes trabajar. Hay tres razones para reencarnarse. Trabajar para superar tus fallos. Para experimentar todas las emociones humanas posibles. Y para convertirse finalmente en parte del poder divino. Cuando nace un alma, comienza un viaje de desarrollo espiritual. Con cada reencarnación en la tierra, aprendemos valiosas lecciones que nos ayudan en nuestro viaje y nos llevan a ser los individuos que realmente somos. Es un poco como estar en el colegio. A veces las lecciones a las que nos enfrentamos son fáciles y podemos superarlas con facilidad. Otras veces son contundentes y nos ponen frente a frente con duros retos. Piensa en una persona que parece enfrentarse a pruebas y adversidades constantemente. Desde un punto de vista espiritual. ¿Qué está pasando aquí? Una vez que hayas pasado por una lección y la hayas aprendido bien, no tendrás que volver a pasar por ella. Este capítulo de tu vida acabará y te centrarás en otras lecciones. Puede que creas que es injusto enfrentarse a situaciones problemáticas. Sobre todo si los de tu alrededor no necesitan hacerlo. Pero cada lección a la que nos enfrentamos nos da una fuerza interna que no podrán quitarnos. Llámalo forja de carácter. Estas lecciones mejoran nuestra sabiduría interna, que al final es a lo que todos aspiramos. Funciona así, vida tras vida, hasta que has aprendido lo que necesitas saber. Todos nos reencarnamos a diferentes velocidades. Es por eso que algunas personas son realmente maravillosas y otras... Bueno, no. Aquellas que parecen increíblemente maravillosas y cariñosas, probablemente les llevan mucha ventaja en el proceso de reencarnación a las personas despreciables, malvadas y quisquillosas. Cuando conozcas a personas amables, adorables y cariñosas, probablemente se hayan reencarnado muchas veces. Sus infinitas reencarnaciones han elevado la vibración de su espíritu, por lo que muestran paciencia y aspiran a hacer todo bien en la vida. Las personas mezquinas, egoístas o engreídas, probablemente no se han reencarnado tanto. Esto no quiere decir que sean malas, solo que aún no han aprendido sus lecciones. Considéralos como adolescentes caprichosos, mientras que los empáticos son los abuelos del proceso de reencarnación, independientemente de su edad. Se puede afirmar que cada persona de este planeta es imperfecta. Si fuésemos perfectos, no tendría sentido estar aquí. Pero las almas de algunos son más oscuras que las de otros. Nuestro mundo acoge muchas de estas almas inexpertas y alborotadoras. Pueden herir física o emocionalmente a otros, acosar a los más vulnerables y causar caos en general. Probablemente sea porque el alma inexperta aún no ha desarrollado la sabiduría o empatía que debería, y ha elegido el mal camino. Todos tenemos la opción de seguir el buen o el mal camino. No pretendo decir que éramos asesinos o violadores al comienzo del proceso de reencarnación. Todos tenemos libre voluntad y escalamos los perdaños del espíritu a nuestro propio ritmo. Después de causar daño toda su vida, este tipo de alma es asesorada por los sabios del otro lado, guías y ángeles, que intentan hacerle ver sus errores. En ocasiones, estos consejos no ayudan. Y esta alma, al reencarnarse, nace en una situación donde aprenderá la lección de primera mano. Aquí entra la ley del karma. Y a veces, aquellos que no consiguieron ser rectos y honestos en esta vida, conservan estas características en la otra. Pero deciden permanecer en un reino astral oscuro y no reencarnarse. Esto quiere decir que los malos espíritus existen de verdad. Es importante que te protejas de ellos. Muchas brujas wicca, ya trabajen solas o en aquelarres, hacen un esfuerzo, una o dos veces al año, para unirse con otras brujas y realizar hechizos rituales con velas. Al mismo tiempo, se agrupan y les piden a los ángeles una conciencia más elevada para aquellos que consideran malvados. Creemos que las oraciones y los rituales son omnipotentes y pueden eliminar las energías negativas que rodean a las malas personas y espíritus y dejan energía positiva a su paso. Más adelante hablaremos de estos conjuros, así como de métodos mágicos de protección. Créeme que descubrirás cómo mantenerte a una distancia prudencial de estos espeluznantes espíritus. Si asciendes pisando a otros, puede que te los encuentres al descender. De seguro que cualquier debilidad o falta caiga en tu personalidad, tu vida la explotará de alguna forma, hasta que resuelvas el problema y seguirás reencarnándote. Puede que te toque una vida de riqueza y poder, que te permita ascender directamente a lo alto del escalafón y cubrirte de tiara de diamantes. Pero solo porque tienes las joyas de la corona en tu cabeza, no significa que seas mejor que otros. En realidad, el mundo de los espíritus te está probando para ver qué vas a hacer con toda tu buena suerte. Si no le das buen uso y te vuelves un viejo tacaño que se lo guarda todo para sí, la próxima vez puede que te hundas en una vida de pobreza. Una experiencia como esta le enseñará una lección muy importante al alma. No importa cuánto desees estas tiaras de diamantes, no puedes permitírtelas. Así que con suerte empezarás a apreciar lo que más importa. Tus amigos, tu familia, el estar juntos, el ser compasivo. Compartir pequeños placeres pueden parecer mucho más significativos. Siempre admiro a los famosos y empresarios que dan gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas, sobre todo si son de origen humilde, independientemente de la cantidad de dinero que tengan. Tienen los pies en la tierra. Sus almas seguramente vivieron pobremente en algún punto. Y ahora, tras muchas reencarnaciones, están dispuestos a compartir su buena suerte. Esto automáticamente les da puntos de buen karma para el futuro. No podemos empatizar propiamente con otros hasta que no hayamos experimentado su situación de primera mano. La teoría de la reencarnación nos da esa oportunidad, aunque no siempre la reconozcamos por lo que es. ¿Alguna vez has puesto las noticias y te ha disgustado lo que has visto, ya fuera una tragedia a nivel local o una catástrofe global? ¿Ha gritado tu corazón y te ha dejado con una sensación de desazón el resto del día? Estas emociones podrían derivar de una vida anterior. Quizá te ocurrió algo similar y la situación ha despertado algo en tu subconsciente. A menudo, una persona no necesita varias vidas para intentar ayudar a otros que han sufrido un sino similar. Existen muchas mujeres víctimas que abren refugios para aquellos en relaciones violentas. Niños abusados que se convierten en trabajadores sociales. Y exdrogadictos que ahora son terapeutas. Aquí pueden observarse las lecciones. Ellos utilizan sus experiencias como forma de ayudar a otros, con problemas emocionales similares durante sus propias vidas. Espiritualmente, es algo muy admirable y un peldaño más en el ascenso. Una bruja cree firmemente que todo lo que hacemos en nuestras vidas se examina al volver al hogar o mundo espiritual. Cada buena obra que realizamos y cada cosa mala que hacemos y sentimos. No obstante, este análisis no es como un juicio final para brujas. Nuestros ayudantes espirituales observan con atención nuestras acciones. Porque nuestro objetivo principal es mejorar y quieren ayudarnos a ser lo mejor posible. Si nos comportamos de forma inapropiada o cometemos serios errores en nuestra vida, no nos van a regañar cuando volvamos a casa. Saben que a veces nos desviamos del camino espiritual. Nos aman incondicionalmente y son muy pacientes y comprensivos. Su trabajo es permanecer a nuestro lado hasta que hagamos lo correcto. Los guías o seres de luz, como se les suele llamar hoy en día, son almas que han completado en mayor o menor medida sus reencarnaciones. Han vivido infinitas vidas, aprendiendo incontables lecciones y se han graduado. Insisto que a pesar de ello, los guías no son perfectos. Poseen fallos aquí y allá. Trabajan con nosotros para elevar su vibración aún más. Como una organización benéfica a nivel espiritual. En contraste con aquellos que creen que nacemos y morimos solos, en realidad no se espera que nos reencarnemos solos. Todos y cada uno de nosotros al menos tenemos un guía que actúa como acompañante y un mentor. A menudo le habla nuestro subconsciente mientras dormimos. ¿Alguna vez te has ido a dormir muy enfadado con alguien, pero a la mañana siguiente te has dado cuenta de que esos sentimientos habían desaparecido? Puede que tu guía te haya visitado en sueños y te haya ayudado a resolver tus problemas con la otra persona. También pueden visitarnos mientras meditamos o actuar como musas cuando necesitamos inspiración. Nos ayudan en tiempos de crisis y son valiosos para nuestro desarrollo espiritual. También he aprendido que los guías infantiles suelen adoptar la apariencia física de un niño para hacer que se sientan más cómodos. Esto podría darle un sentido completamente nuevo al término amigos imaginarios. ¿No te parece? Si bien la vida es una serie de pruebas, nadie te da un libro de registros al morir. Tus reacciones ante las situaciones se observan en el mundo espiritual, pero no se te castigará si te equivocas a veces. Las brujas saben que antes de reencarnarnos necesitamos experimentar cada emoción humana, por lo que se puede decir que para cuando alcanzamos la perfección cada uno de nosotros habrá vivido mil veces. A partir de ahora, trata de hacer al menos una cosa buena por persona al día. Sonría el cartero, visita a tu anciano vecino o tómate unos minutos de tu ocupado día para interesarte por alguien. Cuando adquieras la costumbre de ser amable te saldrá natural y tu vibración estará llena de energía positiva. En conclusión, sé amable con otros, ayuda allí donde puedas, no juzgues, da gracias por lo que tienes, aspira a alcanzar el nivel supremo de reencarnación. Puede ser un viaje accidentado, pero va a ser un viaje alucinante. Nos veremos muy pronto, navegantes.